Hola, como repaso para el examen EAS, vamos a recordar sobre qué es una idea implícita. En este caso debemos partir del significado de una idea implícita. Cuando hablamos de lo implícito significa que no está presente literalmente en el texto, es decir, que no está escrito en ninguna parte, pero que la información que buscamos atañe indudablemente a lo que tenemos presente en el texto. En ese sentido, por ejemplo, lo que debemos descubrir o más bien inferir durante el texto que nos presentan, pues son aquellos aspectos o aquellas ideas que se relacionan con el contenido global. Veamos, por ejemplo, la buena comunicación con el entorno social que nos rodea logra que desarrollemos habilidades para expresarnos fácilmente, mantener una buena relación con otras personas y expresar adecuadamente lo que deseamos y pensamos. Todo ello para poder formar parte de una sociedad y sentirnos seguros de nosotros mismos. La opción uno manifiesta, la comunicación permite una buena relación con las personas. No podría ser una opción correcta, puesto que en esta parte del texto menciona también mantener una buena relación con otras personas. Por lo tanto, ese tipo de información es de carácter literal. La opción dos, debemos aprender a expresarnos adecuadamente lo que deseamos y pensamos. En ese sentido, por ejemplo, también vemos aquí expresar adecuadamente lo que deseamos y pensamos. Por lo tanto, sigue siendo información literal. La opción tres, debemos desarrollar habilidades para expresarnos de manera correcta. Pero en ese sentido, por ejemplo, aquí está hablando solamente de habilidades para la expresión. Pero no nos olvidamos que una parte importante del mensaje dice también, en este caso, formar parte de una sociedad y sentirnos seguros de nosotros mismos. Entonces, la opción cuatro es la que se infiere como relacionada al contenido global del texto. En ese sentido, esta es la idea implícita del texto que debemos descubrir. Gracias.